Una vez yo estaba en una librería de segunda mano ahí en Amsterdam, cachureando cuando escucho una canción. Pues yo dije, ¿qué canción es esta? ¡Qué maravilla más grande! Y me acerqué a una dama que había ahí detrás del mostrador y le pregunté, oiga comadre, le dije, ¿y esa música quién está cantando ahí? Me contestó, ¿no sabe quién está cantando? No, me dijo, usted me está tomando el pelo. No, le dije, ¿en serio? Dylan, me dijo. El Bob Dylan. El Bob Dylan. El Bob Dylan... que era para maravillarse, fue, era para todo. La música no la recuerdo, pero la letra la recuerdo. Mi papá está en la fábrica y no tiene zapatos. Mi madre está en el alí, buscando comida. O sea que está buscando comida en los tarros de la basura. Y yo estoy en la cocina, y yo estoy en la cocina, con los tarros de la basura. Eso significaría, yo estoy en la cocina más triste que las regachas, una cosa así. El Bob era muy amigo de Allen, Ginzburg. Y Ginzburg era muy amigo mío, y muy buena onda. Según el Dillon, Ginzburg es el poeta más contundente desde Walt Whitman. America, I have given you all, and now I'm nothing. Así empieza uno de los poemas de Allen. Es el poema América. Qué buena frase, ¿eh?